Hola, hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video totalmente diferente. Yo creo que ustedes no me conocen al 100%, por eso decidí hacer este video sobre 25 cosas sobre mí. Y siento la suficiente confianza como para contárselo a ustedes. Así que si les interesa conocerme un poco mejor, les recomiendo que se queden hasta el final. Pero antes, si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, te pido por favor que no dejes de hacerlo y no olviden también dejarme su like. ¡Ya comenzamos! Nací el 20 de abril del año 1995 en el Hospital Materno de Santa Clara, en la provincia Villa Clara, aquí en Cuba. Alrededor de las 3 de la tarde. Dice mi mamá que fui un bebé bastante grande y gordo, que pesé aproximadamente más de 9 libras. Y si sacan la cuenta, tengo actualmente 28 años. Mido 1 metro con 75 centímetros. Nunca me he considerado una persona alta, pero tampoco soy bajito. Estoy ahí. En la media. Mi color favorito es el azul celeste. Aunque también me gusta la combinación del negro y el dorado. Me encantan los perritos. En la casa donde yo vivía anteriormente, que como ustedes han visto en mis videos anteriores, es en Calabazar de Saguas, en esa casa yo pasé toda mi infancia y parte de la adolescencia. En la casa, como ustedes han visto en los videos, es bastante grande y siempre hubo perritos en la casa. Por lo tanto, yo crecí rodeado de perritos y les tengo un cariño muy especial. Además de que son el mejor amigo del hombre. Les tengo fobia, terror. Ni siquiera lo puedo ver pintado en un papel, ni una araña, ni un escorpión. Les tengo terror a ambos. Estudié la carrera de medicina. Desde el año 2014 hasta el 2020, que fue cuando me gradué. Fueron 6 años de trayecto y además escogí esta carrera porque quería ser médico igual que mi mamá. Aquí te va un dato que nunca imaginaste. Y es que durante el servicio militar, que aquí en Cuba lo pasamos todos los varones a partir de los 18 años, es que lo pasé como bombero. La verdad que fue una etapa donde hice muchísimos amigos, pero también no la pasé del todo bien. Porque tenía sobrepeso y, bueno, la actividad requería gran ejercicio físico. Y, bueno, me costaba mucho trabajo. Además de que le tenía un poquito de miedo a las alturas. Pero al final terminé siendo bombero y todo pasó sin mayores contratiempos. Soy muy introvertido y muy serio. Tengo bastante, digamos que vergüenza cuando llego a un lugar nuevo que no conozco a nadie. Soy como que muy encerrado en mí mismo. Tengo miedo, como quien dice, a dar el primer paso. Pero si llegas a conocerme, puedo llegar a hacer todo lo contrario. Y las personas que me conocen no me dejarán mentirles. Cuando era niño, solía escribir poemas. La verdad es que por aquella época tenía bastante imaginación. Tampoco es que escribía unos poemas con muchas rimas ni con mucha métrica. En realidad solamente escribía algunas ideas que rimaran y en eso pasaba el rato. Antiguamente en la casa donde me crié había un piano porque mi abuela de joven fue pianista. Y siempre me llamó mucho la atención este instrumento musical. Mi prima, que es como si fuera mi hermana, comenzó a tomar lecciones de piano cuando estaba en la escuela primaria. Y yo ya me encontraba en séptimo u octavo grado, si mal no recuerdo. Y comencé a interesarme por el piano. Así que iba a la par de ella con las lecciones elementales, pero por cuestiones de estudio. Me encontraba en la escuela secundaria y tenía que estudiar para los exámenes, etc. Entonces no tuve tiempo de continuar con las lecciones. Pero el piano es mi instrumento preferido desde siempre. Una de las mejores experiencias que tuve durante la infancia y aparte de la adolescencia fue cantar las canciones de RBD. Literalmente me la pasaba cantando, salvame, soy rebelde, y soy rebelde. Y actualmente el grupo se ha vuelto a unificar y bueno, es una de las mejores cosas que han pasado este año. Ver a RBD nuevamente, unidos, sacando nueva música y de gira por el mundo. Eso me tiene sumamente eufórico, al igual que millones de personas en el mundo. Siguiendo con el hilo de las influencias musicales en mi vida, les diré que en el año 2011 me volví super fan de Adele. Fue la primera cantante de habla anglosajona que escuché y quedé fascinado con su talento, con su poder vocal y con su belleza. Y después, más tarde, en el 2013, me volví fan, pero esta vez de Miley Cyrus. Lo que como todos recordarán, en el 2013, con su icónico corte de cabello que marcó todo un antes y un después en la cultura musical, pues eso me llevó a seguir su trayectoria, a conocer más sobre su vida y bueno, definitivamente soy super fan de Miley Cyrus y de su música, al igual que Adele. Mi comida favorita de todos los tiempos es el arroz amarillo con pollo. Pero no cualquier arroz amarillo con pollo, sino el que me hace a mi mamá especialmente, porque le da un toque y un sabor inigualable. Desde los 10 años comencé a tener una inclinación hacia la meteorología. No me perdía ningún parte del tiempo, sobre todo de los que daba el doctor Rubiera, del cual también soy muy el admirador. Pues, hubiera querido estudiar esta carrera, pero debido a que ya después en el preuniversitario, o lo que le dicen en el bachillerato en otros países, no eran muy buenas las asignaturas de ciencias, diga si matemáticas o físicas, y además la carrera no vino, por desgracia, en el año mío. Y, bueno, tampoco me hubiese presentado a los vecinos en la aptitud, porque como les dije, no era bueno en ciencias exactas, y terminé optando por la carrera de medicina, como ya les conté anteriormente. No obstante, actualmente soy muy aficionado del estado del tiempo, me gusta cuando hay altociclón, siempre estar pendiente de por dónde va a coger, de qué lugar afectó, por qué lugar va a entrar, por qué lugar va a salir. Además de, bueno, estar al tanto siempre del si va a llover o no va a llover. Bueno, todas esas cosas me apasionan. Mi fruta favorita, como ustedes seguramente han escuchado en otros videos, es el aguacate. Así que, si eres de México o de Chile y me estás viendo, me encanta el aguacate o la palta, como le llaman en esos países. Sobre todo en ensalada, picado en cuadritos, con un poquito de sal, un poquito de vinagre o de jugo de limón. Me encanta. Otra cosa que me encanta es cultivar la tierra. Recoger los frutos después es algo maravilloso para mí. Y hasta el momento he cosechado, pues, ají, limones, cerezas, tomates, papas y guayabas. Entre playa y piscina, elijo la playa. Las piscinas son totalmente un cargo de cultivo para infecciones. Algo que tampoco imaginaste es que practiqué karate desde los 12 hasta los 14 años. No era de los mejores, pero tampoco fui de los peores. Fue una experiencia que me ayudó a superar el asma, que es una enfermedad de la cual padezco hace muchos años, que no tengo ningún ataque. Pero sí me ayudó mucho en ese sentido, además de darme mayor autoconfianza y aprender a su vez a defenderme. Que por suerte, hasta el momento no he tenido que emplear ninguna técnica de defensa personal. Pero bueno, nunca está de más aprender este tipo de arte marcial. Las cualidades que más admiro en una persona son la lealtad y la sinceridad. Y a su vez, me encantan las personas que me saquen una sonrisa. Casi muero. Como les digo amigos, en el año 2014, yo recién cumplía 19 años y me encontraba cumpliendo el servicio militar en una base de bomberos, como ya les había contado. Y comencé con un dolor abdominal en la boca del estómago, pero yo en aquel momento no sabía qué podía ser. Y estuve dos días con el dolor. Lo que pasa es que como estaba próximo a cumplir años como estímulo, se acostumbraba a darle un pase. O sea, te autorizaban a pasar el cumpleaños fuera de la unidad para que fueras a tu casa a compartir con tus familiares. Y mi mamá, que es médico, se dio cuenta al día siguiente de mi cumpleaños. Y entonces fui intervenido quirúrgicamente de urgencias por una apendicitis aguda a punto de reventar. Posteriormente la recuperación me tomó tres meses. Me volví a incorporar al servicio militar que ya solamente me faltaban poco más de un mes para terminarlo. Y felizmente todo transcurrió sin problemas. Algo que les puede resultar gracioso incluso para mí es que me gusta cantar. A pesar de que no tengo cualidades vocales, me paso el día entero con el canturreo. Mi mamá siempre se la pasa llamándome la atención, que deje de cantar. Pero a mí me encanta y quisiera, si tuviera la oportunidad, algún día tomar lecciones de cantar. No tomo bebidas alcohólicas. No conozco lo que es estar embriagado y no tengo tatuajes en mi piel. Tampoco he fumado, aunque lo probé en alguna ocasión y terminé odiándolo. Por suerte. Nunca he salido fuera de Cuba. Si tuviera la posibilidad, pues visitaría México, Chile y los Estados Unidos. Que son los países que más apoyo me brindan en el canal. Y a los cuales les estoy muy agradecido de todo corazón. Ahora sí les voy a dejar el último dato que quizás no muchas personas conocen y es posiblemente el más impactante. En el año 2017, mi vida dio un giro de 360 grados. Yo me encontraba en tercer año de la escuela de medicina y mi mamá enfermó con una afección llamada neurinomado acústico, que es un tumor cerebral. Por suerte, mi niño fue intervenida quirúrgicamente. Esto me coincidió con la etapa de pruebas finales. Por lo que terminando los exámenes, tuve que ir para el hospital a cuidarla junto con mi tía y mi prima. Y gracias a, bueno, amigos y familiares que tengo, me ayudó a no superar esta etapa. Y agradezco mucho a mi familia el haberme dado el apoyo y la fuerza para continuar estudiando, graduarme y ser lo que soy hoy. Gracias a Dios, la recuperación, aunque fue lenta, mi mamá logró superar esta difícil etapa. Y actualmente está conmigo. Y le doy a Dios las gracias cada día por tenerla a mi lado. Y bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que me hayan conocido un poco mejor. Y si les gustó, como siempre, no olviden dejar su like, un comentario, compartan el video para que llegue a más personas. Eso me ayuda muchísimo a crecer dentro de YouTube. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.